El Señor os bendiga y os acompaña. Que me concede todo el poder sobre la tierra y los cielos. Id entonces y enseñad a todas las naciones bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñando a obedecer todas las cosas tal como os lo he ordenado. Y recordad, estaré con vosotros siempre, aún hasta el fin del mundo. Amén. 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 Amén.